Vamos a necesitar 5 huevos, harina de trigo, nopales pequeños, la cantidad que tú gustes, jitomate y también vamos a utilizar queso panela. Vamos a utilizar una ollita con agua, le agrego una cucharada de sal y vamos a empezar a agregar los nopalitos. Lo único que necesitamos es que se suavicen, hay que tener cuidado que no empiecen a sacar babita. Pues mire, vamos a agregar en una cacerola un poco de agua, le vamos a agregar medio kilo de jitomate, vamos a dejar que hierva y cuando veas que el jitomate se empieza a romper está listo. Vamos a poner los jitomates en la licuadora, voy a agregar un ajo, media cebollita, ahorita no le voy a agregar agua, los voy a llevar a licuar. En una cacerola vamos a agregar un chorrito de aceite, vamos a agregar el jitomate, pero si quieres lo puedes colar o lo agregas directamente. Le voy a agregar media cucharadita de consomé de pollo, media cucharadita de sal, le voy a agregar unas cuantas ramitas de cilantro, vamos a dejar que hierva. Ya tengo listos los nopales, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a hacer parejas y le vamos a poner queso. Nos vamos a ayudar de un palillo para sostenerlo porque el nopalito es muy baboso. Vamos a hacer otra pareja, le ponemos el queso, le ponemos otro nopal encima y le insertamos el palillo. Esto es lo que vamos a hacer con todos. Ahora vamos a hacer el huevo para capear, yo voy a utilizar 5 piezas. Vamos a separar la yema de la clara. Bueno, ya que tengamos listo el huevo para capear, vamos a empezar a enharinar lo que es el nopalito. Bien, 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 porque todavía tiene humedad. Vamos a necesitar un sartén con bastantito aceite. Vamos a sumergir nuestro nopalito. Vamos a dejar que escurra un poquito de huevo. Y lo vamos a llevar al sartén. Cubrimos muy bien. Ya que tengamos listo el caldillo de jitomate, vamos a empezar a agregar nuestros nopalitos. Y mira, nada más los voy a dejar aquí unos 5 minutitos. Y bueno, ¿qué te parecieron estos ricos nopales rellenos de quesito hueso? ¡Gracias! Gracias por ver el video.